3, 2, 1 Bienvenidos al programa Preparando el Futuro. Una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema Administración Eficaz del Tiempo. Como objetivo general, valorar la importancia de la Administración Eficaz del Tiempo. Como objetivos específicos, explicar la matriz de COVID. Bien, exponer recomendaciones para una buena administración del tiempo. ¿Qué es el tiempo? O con frases, ¿cómo podemos decir qué es el tiempo? El tiempo es la vida de cada persona. Es lo que transcurre entre su nacimiento y su muerte. No existen bancos que les presten vida o tiempo a las personas. El tiempo perdido no se recupera. En otras palabras, valoremos el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bien, según Stephen Covey, considerado uno de los 25 estadounidenses más influyentes en la revista Time, alcanzó la fama y el respeto de la comunidad, de toda la comunidad empresarial, por un libro que él publicó. ¿Cómo se llamaba este libro? Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Lo podemos observar. Publicado por primera vez en el año de 1989, se convirtió en una lectura obligada para todo empresario y todo emprendedor. Bien, cuando hablamos de administración eficaz del tiempo o la administración del tiempo, ¿qué realmente significa? Pues es administrarnos a nosotros mismos, de tal manera que podamos optimizar el tiempo que tenemos, es decir, utilizar el tiempo de manera adecuada. Significa conducir nuestro asunto dentro del tiempo disponible para que podamos lograr resultados más eficaces. Recuerde, debemos respetar el tiempo ajeno, por lo tanto debemos planificar nuestras actividades en el tiempo preciso de nosotros mismos, evitando obstruir el tiempo de los demás. Existen muchos ladrones de tiempo. ¿Quiénes son estos? Pues lo podemos entender que son los más peligrosos. En la mayoría de los casos nosotros sufrimos por los ladrones del tiempo. Para saber administrar bien nuestro tiempo, primero debemos saber identificar quiénes son estos ladrones del tiempo y a quiénes nos estamos refiriendo. Pues vamos a estudiarlos. Bien, las interrupciones. A veces no nos damos cuenta que estamos en una actividad y de repente nos interrumpe. Y de esta forma rompemos nuestro ritmo de trabajo, la intensidad y la concentración con la que estábamos trabajando. Esas interrupciones te hacen más lento, es decir, retrasan el trabajo que estás haciendo. Ten siempre en cuenta que para que estas interrupciones no eviten que tu trabajo se lleve de manera eficaz, tienes que reducirla, tienes que reducir las interrupciones. ¿Para qué? Y así notarás que tu rendimiento en el trabajo que estás realizando se hará de manera óptica. Improvisaciones. Muchas personas improvisan, no planifican sus tareas. Esto les impide avanzar de una manera adecuada en su trabajo. ¿Qué debemos tomar en cuenta? La planificación cada día. Esto facilitará las tareas. Tendríamos más flexibilidad, entre otros imprevistos, para cumplir nuestros objetivos. Recuerde, es importante planearse objetivo cuando se va a realizar una actividad. ¿Qué otro ladrón del tiempo tenemos? Reuniones improductivas. Claro, a veces nos invitan a una fiesta, nos invitan a un cumpleaños, o nos reunimos con nuestros compañeros a hacer dicha tarea y al final terminamos haciendo otra cosa. Conversando, viendo películas, contando chistes, qué sé yo. Estas reuniones se vuelven improductivas. Hay que tratar de evitarlas cuando se trata de elaborar una tarea. Tiene que utilizar ese tiempo que dedicó para hacer esa tarea, tiene que dedicarlo para eso. Evite esas reuniones improductivas, porque esto no le deja nada más que perder su tiempo. Y recuerde, el tiempo no se recupera. Continuamos, el teléfono e internet. ¿Cuántas veces nos estamos trabajando y de repente nos cae un mensaje? Te tenemos a contestarlo y este al contestarlo, pues viene una respuesta y posteriormente ya perdimos bastante tiempo en estar en una conversación dentro del celular y no nos dejó nada productivo. Es importante quizás dejar el teléfono en silencio mientras realizamos la actividad que queremos lograr. Esto ayudará a que responsablemente terminemos las cosas. Simplifique sus obligaciones y así aligerará sus actividades dentro del aula. Tarea urgente. Es una cualidad asociada al tiempo. Aumenta tanto a medida que queda menos tiempo para la fecha límite. Por ejemplo, nos dice la profesora, tienen 15 días para elaborar cierto informe. Dejamos pasarlo 15 días y un día antes comenzamos a hacer ese informe. Le llamamos tarea urgente porque tuvimos tiempo, pero a la hora no le dedicamos el suficiente y comenzamos a hacerlo a la ligera. ¿Cómo nos va a salir este trabajo? Quizás mal elaborado. Por lo tanto, debemos administrarlo con tiempo. Tarea importante. Una tarea importante es aquella que aumenta su importancia. Si la secuencia de fracasar en ella aumenta, es decir, ¿cuán importante es esta tarea? No quiero fracasar a la hora de entregarla. Las tareas importantes solo si las consecuencias que sufriremos al no hacerlas son graves. A esas le llamamos tareas importantes. Es decir, todas las tareas deben de ser importantes. Claro está, pero debemos dedicarle el tiempo necesario para que esa tarea importante podamos entregarla tal y como es. Muy importante. Excelente. Observamos una matriz, la matriz de COVID. Hoy vemos cuatro cuadrantes muy importantes, que es lo importante, lo no importante, lo urgente y lo no urgente. ¿Cómo lo estudiamos? Estudiémoslo de manera horizontal. Importante, pero urgente. Tiempo gastado en proyectos de última hora, crisis, simulacro de incendio. Eso es muy importante aprenderlo y por ende urgente. ¿Pero qué nos va a generar esto? Estrés y cansancio. Ahora bien, seguimos de manera horizontal. ¿Qué es importante, pero no urgente? Tiempo gastado en desarrollo personal, construcción de relaciones, visualizar el futuro, ejercicio físico, recreación. ¿Por qué decimos que no es urgente? Porque no requiere de nuestro tiempo exacto estar ahí. Pero sí es importante, claro está, que mantengamos un ejercicio físico, que construyamos nuestras relaciones a futuro, que busquemos y que visualicemos. ¿Qué resultado vamos a tener? Felicidad. Continuando, la parte no importante, pero sí urgente, el tiempo gastado en interrupciones, llamadas imprevistas, presiones. ¿Qué resultados tendremos? Enfoque a corto plazo, objetivos y planes sin sentido. ¿Por qué? Porque no estamos invirtiendo el tiempo que necesitamos para eso. Por eso no es importante. Pero muchas veces es urgente. Muchas veces estamos trabajando y nos cae una llamada de nuestra mamá. Es urgente quizás contestarla. Por lo tanto, esto nos quita tiempo para actividades que quisiéramos realizar. Siguiendo. No es importante y no es urgente. El tiempo gastado en distracciones. El tiempo desperdiciado en actividades placenteras. ¿Qué resultados tendremos? Pues si estamos laborando nos pueden despedir. Y la irresponsabilidad total. No queremos vernos como irresponsables. Por eso, las distracciones debemos evitarlas. Tiempo desperdiciado debemos evitarlo. Y las actividades placenteras cuando no es necesario y no es urgente, pues no hay que hacerlo. ¿Qué recomendaciones para una buena administración del tiempo? Bien, tenemos cinco. Comenzamos con la número uno. Analizamos cómo gastamos nuestro tiempo. ¿Cómo se relacionan tus objetivos con las actividades con las que realmente inviertes tiempo? ¿Estás realmente atendiendo cosas relevantes y prioritarios? Pregúntese. ¿Estoy realmente invirtiendo tiempo en cosas que me favorezcan? ¿Que me ayuden a crecer? Tanto emocional, intelectualmente. Número dos. Lleve una lista de tareas pendientes. Esto es muy importante porque así le va a ayudar a administrar mejor su tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que usted haga la lista de prioridades, irá directamente a elaborarlas, a realizarlas. Esto lo que realmente le hace es diferenciar el hábito de escribir sus tareas pendientes día tras día y ayudarle a conservar mejor su tiempo. Número tres. Asigne prioridad a sus tareas. Una vez terminada la lista de tareas, determine cuáles son los elementos más importantes y márquenlos. Una vez marcados estos elementos, usted podrá realizar esa lista de lo más importante a lo menos importante. Es decir, haga prioridades. Estas prioridades las puede hacer todos los días o en la semana. Planea su día con el día anterior. Es decir, planee el hoy para ver qué va a realizar mañana. Elabórelo con tiempo. Todos los expertos de administración del tiempo recomiendan planificar desde un día anterior las actividades para el día siguiente. Si usted va a ir a hacer compras, planifique a dónde va a ir primero y qué necesita comprar a la ley. Para que no vaya al lugar y no sepa qué hacer. Número cinco. No deje las cosas para después. Muchas veces decimos, lo hago mañana, lo hago más tarde, lo hago después. Esto evita que su tiempo se realice o lo invierta de manera eficaz. Aplazar las cosas al final no le hace más que perder ese valioso tiempo que recuerde, jamás lo va a poder recuperar. Por lo tanto, no deje las cosas para después. ¿Qué recomendaciones para administrar mejor el tiempo? Utilice bloques de tiempo pequeños. Es decir, en esta hora voy a realizar estas actividades. Póngase metas cortas y posteriormente las va avanzando. Dos. Priorice sus actividades. Ordene lo que debe hacer según su importancia. De mayor importancia a menor importancia. Tres. Tome en cuenta el nivel de dificultad de la asignatura y habilidad personal. Por ejemplo, si se le asignaron cinco tareas, elabore quizás las más difíciles o las que se le hagan más fáciles para después desarrollar las difíciles. Utilice sus habilidades personales. Si considera que va a terminar matemáticas más rápido que español, entonces elabore matemáticas, elabore ciencias naturales y posteriormente va dejando para el final las que quizás necesite administrar un poco más de tiempo. Cuatro. Comience por la asignatura que menos le gusta o a la que más le gusta o la que le presente más dificultades. Comience por eso. Una vez que lo haga, sentirá que va dejando cargas atrás y comenzará tomando las nuevas. Cinco. Asigne el tiempo necesario para el descanso. Es muy importante que usted descanse lo suficiente, duerma sus ocho horas, tome pequeñas siestas en la tarde, distraiga, se haga deporte, para que su tiempo, cuando ya lo quiera invertir, lo haga de la mejor forma, de la manera más eficaz. Número seis. Establezca una rutina regular. Estudiar será más efectivo si planifica las tareas de estudio. Es decir, haga las tareas en un horario determinado y posteriormente puede dedicarse a leer, a estudiar unos minutos. ¿Qué recomendaciones tenemos que tomar en cuenta? Para la administración eficaz o exitosa del tiempo, la clave está en planificar. Si planificamos, todo nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque estaremos invirtiendo nuestro tiempo según horarios, según normas. El tiempo no se recupera, pero sí se puede aprovechar de la forma más productiva. No te permitas que el trabajo se te acumule. Al acumular mucho trabajo, también generarás más estrés y es lo que queremos evitar. Establezca tus metas, busca formas de estudio, respeta tus propios límites. De esta manera, el esfuerzo será recompensado. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando.